Vas manejando solo en la carretera en una noche de lluvia, de repente ves una extraña luz en el cielo y después pierdes el conocimiento, no sabes que ha ocurrido, que ha pasado, al despertar te encuentras en otro lugar completamente desconocido para ti y no tienes ni la menor idea de lo que ocurrió en ese tiempo. Parecería el argumento de alguna película de ciencia ficción, pero esto lo han vivido algunas personas en México y en otras partes del mundo. Se le conoce como el Missing Time, el tiempo perdido. Recientemente tuvimos a Carlos Guzmán como invitado y nos habló algunas historias sumamente interesantes de los ovnis en México. A mí me gusta mucho platicar con Carlos Guzmán porque tiene muchísima información. Carlitos ha dedicado toda su vida prácticamente al estudio serio de los no identificados. Así que podríamos platicar horas y horas con Carlos Guzmán sobre el fenómeno ovni y algunos extraños hechos que han ocurrido en nuestro país. Yo conozco algunos casos sumamente interesantes que, bueno, quiero compartirlos a través de este video, ya que por la lluvia no hemos podido realizar la grabación de una historia de terror para antes de dormir. Pero bueno, vamos a compensarlo con este episodio de a bordo del misterio, hablando de dos situaciones que ocurrieron, uno en Argentina y otro en México. Sucede que en Argentina había un matrimonio de apellido Vidal que, viajando en la carretera durante la madrugada, no saben qué ocurrió. Ellos aseguran haber visto una espesa neblina que les cubrió por completo el vehículo y ellos perdieron el conocimiento. No saben qué ocurrió, qué sucedió. Simplemente cuando despertaron se encontraban a la orilla de la carretera, pero no estaban en Argentina. Sino que estaban en México. No sabían ni cómo habían llegado. Obviamente realizar un viaje desde Argentina a nuestro país en automóvil. No es que sea imposible, pero cuánto significaría en cuestión de combustible, horas de viaje. Y quién sabe si un carro, bueno, probablemente sí pueda realizar un viaje desde Argentina a México en automóvil. Pero esto te llevaría meses, muchos meses. Ese fue uno de los primeros casos que yo conocí de una persona que, de un matrimonio, que se transportó de Argentina a México. Ya sabes, nunca faltó el detractor que dijo que este caso era falso, que no era verdad. El matrimonio de Argentina, que era de apellido Vidal, aseguraba que esto realmente les había sucedido. Y cosa extraña, el automóvil presentaba algunas quemaduras en la pintura. Hay otro caso que yo conocía del protagonista de esta historia. Y es sumamente interesante, escalofriante. Pero vamos a hacer una breve pausa para poder narrar a detalle lo que vivió este joven que, lamentablemente, ya no vive. Su nombre era Enrique. Que en paz descanse, Enrique, porque murió hace un par de años, lamentablemente, a raíz de la pandemia. Así que no te despegues. Vamos a narrarte una historia bastante interesante y peculiar. Mientras vamos a llegar a los taquitos, porque yo me muero de hambre. Bien, esa historia la conozco, obviamente, porque conocí al protagonista de la misma. Se llamaba Enrique, que en paz descanse. Enrique, su padre era dueño de una clínica. Era doctor. El hijo, obviamente, se dedicaba a la administración de la clínica. Esto ocurre en una navidad. Enrique y su madre habían pasado la navidad con sus familiares. Se habían tenido que trasladar, pues, obviamente, algunos kilómetros para reunirse con su familia. Se la habían pasado muy bien. Habían disfrutado la cena. Y... Habían tomado la decisión de regresar a su casa a pesar de la hora. Aproximadamente eran las 3, 4 de la mañana. Cuando ellos, ya después de pasarla con su familia, nos dijeron, ya nos vamos. Gracias por todo. Y... Había un pequeño inconveniente. Y era precisamente que no tenían ya mucha gasolina para regresar a casa. Tendrían que recorrer aproximadamente unos 10 kilómetros. Ellos habían calculado que tenían la gasolina suficiente para llegar de vuelta a casa. Pero si podían cargar en alguna gasolinera, pues, mejor. Ya que no se querían arriesgar a quedar varados ahí, ¿no? En la autopista en esa madrugada. Una madrugada fría, obviamente. Estamos hablando de diciembre. De repente ellos observan una extraña luz en el cielo. No saben realmente qué era esa luz. La vieron, les llamó la atención. Y eso fue lo último que ellos recuerdan. No sabían qué había sucedido. Cuando ellos despertaron, ya había amanecido. Estaban a la orilla de la carretera. Y estaban en un lugar que no conocían, no ubicaban. ¿Cómo era esto posible? No lo sabían. Simplemente habían despertado desorientados. Sin saber realmente lo que había sucedido. Así que tuvieron que preguntar. Ey. ¿Me puedes decir en dónde me encuentro? ¿Qué colonia es esta? ¿Qué poblado es este? Ya obviamente los orientaron. Les dijeron ustedes están aquí en esta colonia. Que se llama de esta manera. Y para su sorpresa de ellos. Estaban aproximadamente a 30 kilómetros. De donde habían tenido este encuentro. Donde habían visto esa extraña luz. No sabían. Ni qué había sucedido en ese tiempo. No sabían absolutamente nada. Ellos dicen. Bueno. Es imposible que nosotros hubiéramos llegado hasta este punto. De este sitio. De este lugar. Porque nosotros estábamos ya en la reserva. La reserva de la camioneta. Solamente nos daba para trasladarnos 10 kilómetros. Era imposible que pudiéramos viajar más de 30 kilómetros. Para llegar a ese sitio. Ellos no sabían cómo habían llegado. Tuvieron que pasar a una gasolinera. Para obviamente poder llegar a su casa. Y. Ni su madre. Ni él. Tenían la menor idea de lo que había sucedido. Y era aparte algo. Algo que les daba un poco de miedo. Tratar de tocar el tema. Y preguntarse. Oye. Qué habrá pasado realmente en ese tiempo. Lo curioso vino después. Cuando ellos descubrieron. Tanto Enrique como su madre. Que cuando ellos querían viajar. Al momento de pasar por el detector de metales. Siempre activaban la alarma. Enrique se quitaba reloj. Cinturón. Monedas. Todo lo que pudiera. Activar ese detector de metales. Y casi. Desnudo. Cruzaba por el detector. Y lo activaba. Le preguntaban. Señor. Lo operaron. Le hicieron alguna operación. Usted lleva. Algo en su cuerpo. Alguna. Fractura. Que haya necesitado. Que le colocaran. Alguna pieza metálica. Para. No sé. Sostener alguna parte de sus huesos. Y Enrique decía. No. Yo no he tenido ninguna fractura. No me han. Colocado ningún injerto. No me han colocado nada de metal. Y sucedía exactamente. Con su mamá. Pasaba lo mismo. No tenía. No tenían una explicación. De cómo es que esto sucedía. No sabían por qué activaban. Los detectores de metales. A raíz. De esta. Extraña experiencia. Yo platicando con Enrique. Le dije. Oye. Jamás. Has tenido la inquietud. De hacer alguna regresión. De someterte a alguna regresión. Para. Descubrir. Si tienes. Algo. Que te hayan colocado. Algo artificial. Metálico. En tu cuerpo. Y Enrique decía. Que. Ya varias personas. Se lo habían. Sugerido. Le habían hecho la propuesta. De. Oye. Yo conozco a alguien. Que hace regresiones hipnóticas. Estaría bien. Que te hicieran una. Regresión. Y supieras. Qué fue lo que sucedió. Esa madrugada. Del 25 de diciembre. Sin embargo. Enrique. Obviamente. Le daba miedo. Le aterraba. Pensar. Siquiera. Que había sido abducido. Por seres. Extraterrestres. Pero. Esta experiencia. De Enrique. Había comenzado. Precisamente. Cuando. Ellos vieron. Esa. Extraña luz. En el cielo. Después de ver. Esa extraña luz. En el cielo. Obviamente. Ellos. Habían perdido. El conocimiento. No sabían. Absolutamente. Absolutamente nada. No sabían.